si queréis disfrutar del desierto podéis venir aquí a Ica en el Perú donde estamos ahora estamos aquí viendo los coches tubulares que pasean por las dunas, unas dunas increíbles altísimas, como podéis ver de no sé 400 o 500 metros de altura y además aquí al fondo podéis ver el oasis el lago rodeado de las palmeras un sitio precioso impresionante que os recomiendo vivamente aquí en Ica al sur de Lima, Perú hasta luego